Quiero saludar al doctor Juan Manuel Galán, nos atiende a esta hora. Muy buenos días. Senador Galán, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo está? Permítame saludar también al abogado Abelardo de la Espriella. Doctor de la Espriella, buenos días. Doctor de la Espriella. Sí, Julio, buenos días, un saludo a usted. Gracias. Los he llamado a los dos, doctor Galán, porque leí una entrevista en la revista Semana, en donde le preguntan al doctor Abelardo de la Espriella por cuándo recuperará la libertad Alberto Santofimio. Y el doctor de la Espriella responde, antes de que finalice el año. Doctor Galán, ¿usted tenía eso claro? Pues no, Julio, no lo tengo claro y me deja una honda preocupación porque realmente no ha fallado el Tribunal Superior de Cundinamarca la sentencia que presentó la defensa del señor Santofimio sobre la condena que profirió el juez Jesús Antonio Lozano y pues me deja muy preocupado una afirmación tan categórica sobre una sentencia que aún no se ha fallado. Entonces no me explico cómo se puede afirmar así de categóricamente que la sentencia va a ser negativa y que este señor va a salir libre antes de que finalice el año. Doctor de la Espriella, usted es el dueño del secreto. ¿Cómo sabe usted eso? Julio, primero debo decirle que la afirmación la hago con el conocimiento que tengo del material probatorio y del expediente de Alberto Santofimio. Aun cuando no soy su abogado, he tenido la oportunidad de conceptuar en su proceso por pedido de él porque es mi amigo personal y creo que de acuerdo a ese material probatorio resulta de bulto la inocencia del doctor Santofimio y se lo dice el hijo de un galanista. Mi padre fue fundador del neoliberalismo en el departamento de Córdoba. De hecho, yo mismo asistía a muy temprana edad, a los cinco años, y esos discursos míos son famosos, Plaza con el doctor Galán, en donde yo tenía apenas cinco años y recitaba de memoria todos los discursos del doctor Galán. Tengo muchas fotos con él. Lo digo con el convencimiento, no por el hecho de que Alberto Santofimio sea mi amigo, porque no lo voy a negar, yo no niego a mis amigos, es mi amigo. Creo que la realidad procesal claramente indica que es inocente y pretender que sea el determinador de la muerte del doctor Galán, a mi juicio, es un adefesio jurídico y un exabrupto total. Y ese convencimiento legal y jurídico es el que me permite afirmar lo que ha afirmado. Si en este país existe todavía algún requisio de aplicación correcta y clara de la ley en el proceso de Alberto Santofimio, tiene que ser declarado inocente, porque el derecho, Julio, no es lo que uno quiere que sea o lo que uno pretende que sea. Es lo que la ley indica y lo que el acervo probatorio demuestra. Y a mi juicio, y teniendo en cuenta que yo me descentré en esta profesión, este es mi trabajo, este es mi modo de vida, yo tengo perfectamente claro, de acuerdo a mi experiencia y a mi criterio jurídico, que Alberto Santofimio es inocente de los cargos que se le imputan, y creo que la Fiscalía General de la Nación, al igual que el juez de primera instancia, cometieron un gravísimo error al condenar, primero al llamar a juicio, y luego al condenar a una persona que desde el punto de vista legal y probatorio, independientemente de que sea mi amigo, es inocente. Pues, doctor Galán, yo creo que usted tiene la palabra. ¿Cuál es su opinión de lo que acaba de escuchar? Bueno, Julio, pues yo creo que uno lo primero que tiene que hacer es respetar a los jueces y respetar a la justicia, y los que se deben pronunciar son ellos, y la opinión sobre el acervo probatorio que cuenta no es la mía, ni la de nadie más, sino la de los jueces, y la de los tribunales, y de la justicia. Y yo creo que debemos es esperar a que los jueces se pronuncien, a que los jueces den sus sentencias en toda libertad, sin ninguna presión, sin ninguna insinuación indebida, en uno u otro sentido, porque realmente la justicia en Colombia debe proceder pues con toda independencia, con toda imparcialidad, y esa es la única opinión que cuenta. La opinión mía no cuenta, ni la opinión de nadie más. ¿Qué es lo que está pasando en el tribunal? Mire, yo no, de ninguna manera, no tengo acceso a eso, esa información, yo soy muy respetuoso de las decisiones judiciales, pero lo digo con el criterio de un abogado que ejerce la profesión, el doctor Galán, tiene por supuesto un condicionamiento de orden personal, él desconoce esta materia porque no es la suya, a menos que me diga ahora que se dedica al derecho penal, y yo lamento mucho que él quiera presentar esto como una presión de mi parte cuando es todo lo contrario, si ha habido presiones aquí indebidas ha sido por parte. Me entristece muchísimo que el doctor Galán recurra a argumentos personales para descalificarme a mí cuando mi apreciación es técnica por completo. Repito, mi amigo, yo soy amigo de Alberto Antofinio, lo aprecio y lo respeto, pero mi posición no tiene nada que ver con esa amistad, una posición jurídica, jurídica, y eso es respetable en un país como este, Julio. A mí no se me puede señalar por pronunciarme de una u otra manera. Aquí no está tipificado el delito de porte ilegal de pensamiento. Yo puedo pensar y decir lo que quiera sobre todo en un estado como el nuestro. La situación en el proceso como parte civil ha sido todo el tiempo respetuosa de las decisiones de la justicia, respetuosa de las providencias de la justicia, del proceso de la justicia. Hemos seguido simplemente con el ánimo de buscar que ese crimen que tanto dolor le costó a Colombia y a los colombianos no quede en la impunidad, precisamente como un homenaje para el propio Luis Carlos Galán que luchó desde las instituciones por la democracia, por esos valores que hemos defendido durante tantos años y que él entregó su vida por defender. Entonces, yo lo que le exigiría a este señor es que inmediatamente vaya a la fiscalía y nos ponga una denuncia con todas las pruebas que tiene de cómo hemos manipulado el caso de cómo hemos que la verdad o que la realidad se ajuste a ese convencimiento. Yo entiendo el dolor de la familia Galán y respeto la memoria del doctor Luis Carlos Galán, yo, por favor, si alguien respeta eso y si alguna familia en este país fue seguidora del galanismo fue la mía. Eso no me lo puede quitar el doctor, no me lo puede quitar el senador Juan Manuel por más que quiera, pero tengo el convencimiento absoluto con base en el material probatorio que he estudiado página por página de manera integral y de manera muy acuciosa porque... ...y si usted y vista que este señor le dio a Gustavo Gómez pues se darán cuenta de qué tan alejado está él en las respuestas que expresa de los ideales de Luis Carlos Galán y de sus principios y de los valores que defendió y por los que entregó su vida y diría pues que en todas nuestras declaraciones nuestras actuaciones en este proceso como parte civil del proceso hemos sido absolutamente cuidadosos en respetar a los jueces en respetar a la justicia en ningún momento y ser ninguna insinuación además en nuestras declaraciones que están en los medios de comunicación grabadas y se pueden verificar hemos dicho que en todo momento la presunción de inocencia se debe respetar pero pues las pruebas también se deben tener en cuenta los testimonios se deben tener en cuenta este proceso ha sido un proceso que fue desviado desde el primer momento por el DAS y por los organismos de investigación eso lo dijo la propia fiscalía se murieron los testigos materiales se murieron las personas que puedan contribuir a aclarar afortunadamente han aparecido nuevos testimonios para que esto no quede en la impunidad porque el peor homenaje que le podemos hacer a Luis Carlos Galán es precisamente permitir que su crimen quede impune y que las cosas en Colombia sigan como están y no pase absolutamente nada de aquí en adelante yo creo que cuando tenemos una justicia que está actuando que está demostrando independencia que está demostrando valor y valentía en sus providencias pues no se le puede meter palos en la rueda y al contrario hay que fortalecerla hay que respetarla hay que acatarla y ese es el único llamado que nosotros hacemos y que hemos hecho a lo largo de estos 19 años en el caso del asesinato de mi padre doctor Galán feliz mañana gracias por atendernos y ojo con la casita en Bucaramanga muchas gracias Julio y estamos muy pendientes doctor de la estrella ha sido usted muy amable esta mañana feliz mañana Julio Julio yo quiero cerrar diciendo algo si usted me lo permite adelante doctor de la estrella yo no me creo que los únicos argumentos políticos que ha demostrado Juan Manuel Galán a lo largo de su corta carrera política sean la muerte de su padre son los únicos argumentos que tiene y no por ser el hijo de Luis Carlos Galán y no porque a Luis Carlos Galán se le haya asesinado tienen que buscar un culpable donde sea él está llamado a respetar la ley como autoridad pública como servidor público que es independientemente de que sea hijo o no de Luis Carlos Galán y me deja un insabor porque yo esperaba más yo esperaba más del hijo de un hombre tan importante y tan grande como lo fue Luis Carlos Galán doctor de la estrella feliz mañana muchas gracias gracias